Hola amigos, soy Jocelyn Nicole Bueno, entonces vamos a empezar con el montaje de fotografía Ahora se va a cambiar la mujer A donde se ve, verdad Ya se puso el otro outfit, ya tiene el otro outfit Estamos en, no voy a enseñar a donde Bueno, burrequín Ojalá que un día pues me pague por lo que estoy haciendo Entonces, vamos a hacer una sección Oñita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!